Tras conocer la cantidad de recursos que se están dejando de percibir en la municipalidad tras el no pago de todos los inquilinos, el nuevo monto incluido en el quinquenio 2015-2019, la asociación se defiende. SNS en sus noticias conversó con el presidente de la agrupación, Jorge Monge, quien dijo que la mayoría no paga el aumento porque se amparan en la ley de los mercados municipales. Esto porque el año pasado no se llegó a ningún acuerdo específico del monto a cancelar y que por esa razón están con todo el derecho de pagar lo que cancelaban anteriormente. Bueno, prácticamente la ley 7027 establece que si no hubo acuerdo firme, los alquileres irán por cinco años más los mismos que estaban pagando en el periodo anterior. Entonces cada inquilino está legitimado en el juzgado de menor cuantía, cancelando la cota que pagó el último mes del periodo anterior, que es la cota vieja. Por coincidente, entonces estamos acogiéndonos al derecho legal que la ley 7027, la ley de los mercados del país está establecida de esa forma. Monge dijo que actualmente el 86% de los inquilinos paga el monto del anterior quinquenio y que los depósitos se realizan en los tribunales de justicia y no en las arcas municipales como parte de un proceso legal que se lleva. Asimismo, recordó que esta posición se tomó tras no ponerse de acuerdo el año pasado a la comisión asignada para dar a conocer el nuevo monto y que les quisieron interponer situaciones que no correspondían. Los inquilinos están haciendo los depósitos por medio del tribunal, legitimados totalmente, alegando la razón de por qué se utiliza esa vía de pago y no las cajas municipales. Si hay algunos inquilinos por asuntos especiales, específicamente, se fueron a pagar a la municipalidad, se respeta y se valora esa situación, pero es una minoría bastante pequeña, bastante poco considerada. Con respecto a las mejoras en el mercado municipal, añadió que es una obligación de la municipalidad llevarlas a cabo. Nuestra posición fue muy clara, de aportar un 75% de incremento, o sea que pagaba 100.000 colones y iba a pagar 175.000 colones para el 2015-2019, sin embargo eso no se cayó porque ellos mismos violentaron lo que ya mencioné y por consiguiente no es culpa de nosotros no percibir la municipalidad de ese dinero. Nosotros creemos que hicimos humanamente lo que tenía que darse. Monge indicó que continuarán pagando igual. ¡Suspreens! ¡Suspreens! ¡Suspreens!